Los periódicos. Excelsior. Adaptarán hospitales para atender COVID-19. Consejo reconoce gravedad de la pandemia. Ante la inminencia de contagios masivos en el país, las autoridades de salud alistan planes de reconversión y expansión de la capacidad hospitalaria para garantizar tratamientos suficientes contra la enfermedad. Reforma. Crea 4T, empresa con mando militar. Dan control de Santa Lucía a 26 jefes de Fuerzas Armadas. Pedirán a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la concesión para explorar y operar terminal. La jornada. Declaran grave y prioritario en el país al coronavirus. El Consejo de Salubridad General avala la actuación de la Secretaría de Salud ante la crisis. López Obrador anuncia que se prepara Plan DN-III contra la epidemia. Descarta la aplicación de un estado de sitio o toque de queda. La operación será sanitaria. El Ejército tiene gran experiencia, señala. Son ya 164 casos positivos. Otra muerte, pero falta confirmar causa. Milenio. Pide México a Estados Unidos no cerrar la frontera a comercio y empleo. Coronavirus. El alcalde de Los Ángeles ordena aislamiento en casa, cierre de todo negocio no esencial y la prohibición de reuniones de más de 10 personas. Reportan en Durango muerte de un presunto contagiado. The Washington Post. Las restricciones aumentan junto con el número de casos. Departamento de Estado advierte contra viajes mundiales. El número de muertos por virus en Italia supera al de China. The Wall Street Journal. Toda California bajo encierro. Los gobernadores de todo Estados Unidos expresan preocupación por los sistemas de salud cuando el virus llegó a 14.000. El país. La mitad de españoles teme perder el empleo por la crisis. España en alerta por el coronavirus. Encuesta 40DB, el 92% de los encuestados se declara bastante o muy preocupado por la pandemia. El 40% vive con nervios. El confinamiento y un 30% ve probable un contagio. El 37% de la población asegura estar todo el rato pendiente de las noticias.